De la trama de una rosa De una hermina me serví Para clavarla en mi pecho Porque desdichado fui Para clavarla en mi pecho Porque desdichado fui Como que me voy, como que me vengo Ay morenita el amor que te tengo Será cierto o no será Dame un besito de amor no más Porque conmigo no hay novedad Y en una pasión tan clara Dos corazones tuviera Y en una pasión tan clara Dos corazones tuviera Uno pa' darle a mi amada Otro pa' quien más quisiera Uno pa' darle a mi amada Otro pa' quien más quisiera Como que me voy, como que me vengo Ay morenita el amor que te tengo Si será cierto o no será Dame un besito de amor no más Porque conmigo no hay novedad Ángel Roa y Daniel López Mi corazón siente así Mi corazón siente así Ángel Roa y Daniel López Mi corazón siente así Por los caminos puyanos Criollazos que conocí Por los caminos puyanos Por los caminos puyanos Criollazos que conocí Como que me voy, como que me vengo Ay morenita el amor que te tengo Si será cierto o no será Dame un besito de amor no más Porque conmigo no hay novedad La vi que caminaba tan sola Tan sola y triste Que me acerqué y le dije Señora si me permite Y mientras me miraba a los ojos Serenamente Me dijo soy la misma muchacha Que ayer quisiste Me quedé sin palabras Y mis recuerdos volvieron Su pasito apretado Y el delantal del colegio Nuestro banco de plaza Donde le di el primer beso Entonces me dije amor Comenzaremos de nuevo Entonces me dije amor Comenzaremos de nuevo Me dijo no, no puedo Se juro amor que no puedo Quiereme desde lejos Sabiendo que yo te quiero Se nublaron sus ojos Y así llorando me dijo No, no, ya no puede ser Soy el amor que has perdido Me quedé sin palabras Y mis recuerdos volvieron Su pasito apretado Su pasito apretado Y el delantal del colegio Nuestro banco de plaza Donde le di el primer beso Entonces me dije amor Comenzaremos de nuevo Comenzaremos de nuevo Comenzaremos de nuevo Me dijo no, no puedo Te juro amor que no puedo Quiereme desde lejos Sabiendo que yo te quiero Se nublaron sus ojos Y así llorando me dijo No, no, ya no puede ser Soy el amor que has perdido No, no, ya no puede ser Soy el amor que has perdido Soy el amor que has perdido Soy el amor que has perdido Y así llorando me dijo Sabes tú lo que es amar Sabes tú lo que es sufrir Fuego en el alma sentir Y no poderlo apagar En continuo denitar Sucumbir al desconsuelo Luchar con ardiente anhelo Soñar con un imposible Y a las penas más horribles Unir las dichas del cielo Vivir en antro infernal Soñando con un hered Contemplar muy cerca el bien Y solo recibir más Un luminoso fanal Como un náufrago entrever Y sin fuerzas que pone Luchar en oscuras olas Llorar, llorar mucho a solas Y las lágrimas verdes Por fin darás la vida Por una simple mirada Por una simple mirada Y ver en nuestra alma Angustiada Por entre nubes perdidas Ser feliz con nuestra vida Reír y árabes llorar Morir y resucitar Para volver a morir Si al sol le llaman amar Yo al sol le llamo sugrir Por cumplir como cuya no Voy a adornar la tonada Jorge y Carlos Jorge y Carlos Mondal por ti Te manda el hueque Les canta En continuo delirar Sucumbir al desconsuelo Luchar con ardiente anhelo Luchar con ardiente anhelo Soñar con un imposible Y a las penas más horribles Unir las dichas del cielo Para Esmeralda y Leonel Morales Esteban Martínez Y Mónica Arenas Mi niña aroma de rosa Me enloquece tu sonrisa Tu boca me trae recuerdos Anantial de suave brisa Mi niña tu cuerpo es velto Endulza todas mis tardes Cariñito de colores Paloma que andas volando Paloma que andas volando Flor silvestre luna llena Flor silvestre luna llena Rocío de la mañana Mi niña eres puradita Que por siempre me acompaña Dulce fruto vespertino Con su fuego Canto de luz y cantor Entrechando tu cintura Ataremos al amor Música Encanto joven y eterno, mariposa cuguetona Quiero verme acariciado por tu aroma de rosa Rebelde pasión que juega entre tu regazo tierno Sublime altar que protege a nuestro amor preco y bello A nuestro amor preco y bello Toro silvestre, luna llena, rocío de la mañana Y niña eres tú la dicha que por siempre me acompaña Dulce fruto vespertino, manto de luz y cantor Estrellando tu cintura ataremos al amor Música 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 Amarte tanto para después morir Como muere la luna en la mañana Amarte tanto para después morir Como muere la luna en la mañana Música Me trunca mis alegría Mi vida sin tu amor será un tormento Música 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 Una tonada mi guitarra y tú Cosas tan lindas que me dio la vida Siento en mis manos el cielo y tu rubor Que se me escapan cuando la despedida Música Música Saberte mía por un momento Luz en mis noches, fuga del tiempo Que a veces trunca mis alegrías Y vida sin tu amor será un tormento Música Una tonada me inspiraste tú Y este cogocho lo corté justo al camino Con un guaburto le queremos brindar Estas flores que junté con los amigos Don José Sosa mi guitarra le cantó Y en su copa me enredo en un obligo Música Saberte mía por un momento Luz en mis noches, fuga del tiempo Que a veces trunca mis alegrías Mi vida sin tu amor será un tormento Música 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 De tanto cantar a veces ronco me quedo señores Pero el grito me acompaña cuando canto a mis amores Música A veces me pongo triste cuando estoy sin mi guitarra Cuando no la tengo pido ella después me acompaña Música A cantar muchas coplitas de mi añorado Santiago Con su cuerda que vibra con recordar a mi pago Chacarera, chacarera del changuito guitarrero Cantando si estás el pobre con no se pone hasta el cuero Música Cantando viejas vidalas solía pasarme la noche Cuando la luna brillaba por sobre de los mancoches Música Soy un pobre guitarrero que quiero morir cantando Cuando la muerte me lleve por los caminos que ando Música Y si la muerte me lleva he de volverme silencio Mis compras se irán muriendo despacito con el tiempo Chacarera, chacarera del changuito guitarrero Cantando si estás el pobre con no se pone hasta el cuero Música 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 Que bonito, que bonito es andar siempre de farra Que bonito, que bonito es andar siempre de farra A la luz de las estrellas, al compás de la guitarra A la luz de las estrellas, al compás de la guitarra Música Que bonito, que bonito es estar enamorado Música Y dejar en tu ventana, nuestro amor desesperado Como arriesgando la vida, entre penas y canciones Con el alma hecha a pedazos Y llorando de emociones Música Música Que brindar por una ingranda Música A los quince o veinte tragos A los quince o veinte tragos Cantar de emociones Cantar de emociones Cantar de emociones Música Con el alma hecha a pedazos Música Amigo José Valdés Lindos criollos de Malargue Música 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 Cuando voy a pasear a los cagüeles Cuando voy a pasear a los cagüeles Me voy a visitar vidita mía, la que me quiere La que me quiere Me voy a visitar vidita mía, la que me quiere La que me quiere, si Allí me espera Con mate y sopa y pilla vidita mía, en la tranquera Con mate y sopa y pilla vidita mía, en la tranquera En la tranquera, si Ahí suele estar Ella mira sonriendo vidita mía, su delantal Ocaso como el luceo, tiene la criolla de mi bien soñar Saúl y Marcial Ramírez, la segunda ya está lista Baile gringo Bustamante en el medio de la pista Música Música ¿Qué les parece Mauricio Muñoz? Música Música Voy a hablar con el padre de la muchacha Voy a insistirle si quiere vidita mía, será mi gaucha Será mi gaucha, será mi gaucha, sí No piensa nada Ya se está preparando vidita mía, con su guitarra Que sea lo que Dios quiera, allá en la estancia de los jahueles Música Pablo Villaruel reciba, Chivo Hernández, Negro Albano Que viva Cuadro Venega y la costa el Toledano Vamos con la primera Música Música A ver Medio gringo, medio criollo, el medio cantor que canta Medio gringo, medio criollo, el medio cantor que canta El medio gato que escucha Medio alegre y medio triste Medio muere, medio existe Si es que alguien medio no baila Música Medio lindo, medio feo, venga el medio zapatero Música No le aflojes José Pérez Música Que esto ya medio se acaba, que aquí en el medio me quedo Música La segunda para la familia Lima, del puesto a las tres lagunas Gilberto Verdugo y su esposa, Marco y Pedro Carrasco Allá se va la segunda Música 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 Adentro otra vez Medio gato es lo que falta, medio quiero terminarlo Medio gato es lo que falta, medio quiero terminarlo Si no llega el medio trago, el medio amigo sincero Medio nerdo, bien helado, medio sordo y bastonero Música Medio aficionado al canto, medio humilde y bien sincero Música Pongale Omar Corales Música El que medio está cantando, pero si es tuya no entero Música Para don Alberto Zambinelli y su personal Nico Guillermo Barroso Y el amigo Javier Martínez Música Música Buscando la luz de un amanecer Música Cuando llegue el alba Música 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 Encontrarte fue intuición de Dios Todo nace en ti, como nací yo Cuando llegue el alba, viviré, viviré Tus palabras son, fresco manantial Sintiendo tu voz, aprende a cantar Cuando llegue el alba, viviré, viviré Aun cortado del olvido, mi sueño madurará Reventando el luz, florecido Cuando llegue el alba, viviré, viviré Adiós, adiós Que amarga despedida Nunca en la vida yo la voy a olvidar Te cantó a usted, querida madre mía Sabiendo que su vida no pudo continuar Te cantó a usted, querida madre mía Sabiendo que su vida no pudo continuar Nos van a hacer falta esos besos suyos Las palabras tiernas, las del despertar En las madrugadas, junto a nuestro viejo Las que en nuestra vida se hicieron encantar Adiós, linda viejita queremos recordarla En esta tonada ha de permanecer Prinene Al evocar su nombre, junto a nuestros hermanos Renacen los recuerdos Un gran nombre Llenacen los recuerdos Un gran nombre Nos van a hacer falta esos besos suyos Las palabras tiernas, las del despertar En las madrugadas, junto a nuestro viejo Las que en nuestra vida se hicieron cantar Anselmo y Horacio, cantémosle a las madres Inviten al pueblo que venga a cantar Para que todos juntos brindemos homenaje A las madres del mundo y a las que ya no están Para que todos juntos brindemos homenaje A las madres del mundo y a las que ya no están Nos van a hacer falta esos besos suyos Las palabras tiernas, las del despertar En las madrugadas, junto a nuestro viejo Las que en nuestra vida se hicieron cantar De parte de tu papi, Rodolfo y Noelia Para Lely, Everín y Derlis Con mucho cariño Con todo el amor desde el fondo del alma Para Púni, Mailén y Florencia ¡Gracias! 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 Amigo, querido, gigante, chiquito Cuanto amor, como te quiero hijo mío Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido Yo soñé que eras mi sueño, hijo mío Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre A entender Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de libre esperanza Ayúdame a mí Gracias por ver el video Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de mi esperanza Ayúdame 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 Ayúdame